¿Es este brasileño llamado Gaby el novio de la princesa Leonor? Al menos sabemos que sí que tienen una gran complicidad. A sus 17 años, todo apunta a que la princesa Leonor está viviendo su primer amor. El afortunado, un chico llamado Gaby, compañero del UWC Atlantic College. Pero, como dice la canción, ¿Quién es él? Hace apenas unos días saltaba la información de que la heredera al trono podría estar enamorada de un joven millonario americano. Pero parece ser que esa información no es del todo correcta. Millonario sí es, pero Gaby es brasileño. Concretamente, de Sao Paulo, donde viven actualmente sus padres. Eso sí, este joven estudió un tiempo en Nueva York antes de poner rumbo al UWC Atlantic College. De ahí la posible confusión. Desde el portal Luke han revelado los primeros datos sobre el misterioso chico que podría haberle robado el corazón a la heredera al trono. Su madre es exitosa dentro de la esfera de la publicidad. Y su padre destacaría por ser un reconocido experto en el sector financiero internacional. Trabajando en Deutsche Bank, informan. Aunque de momento su apellido se desconoce, el citado medio afirma que se llama Gabriel G.A. Y que ha optado por la discreción en redes sociales. Al contrario que otros chicos de su edad, su perfil de Instagram permanece cerrado al público. Mientras que su cuenta de Facebook únicamente posee dos publicaciones, explican en Luke.